Hola a todos chicos, chicas, notición Y es que han eliminado las skins de Halloween de Brawl Stars Claramente esto es Arcamo Y es que resulta que en los dispositivos de Apple Las skins, ¿vale? Los Brawlers se veían negros Literalmente negros Y hoy han anunciado que hay una mini actualización Si queréis corregirlo, fijaros por ejemplo en ese Mortis No es Halloween todavía, pero es que da miedo verlo O sea, lo vamos a poner a cámara lenta para que lo veáis Porque esto le ha pasado a Mayes A mí también me ha pasado Si a vosotros os ha pasado, pues ya sabéis Etiquetarnos en TikTok, en Instagram, en Twitter Y lo vemos Y podemos hacer un clip divertido para TikTok Y es que me da miedo ver ese Mortis, tío Se le ve la cara con los ojos y todo Es increíble Y aquí tenemos lo que estaban comentando los brasileños Que me han hecho mucha gracia El tema de que no es Halloween todavía Entonces la skin negra no es un aspecto Es la gracia que teníamos que hacer en el vídeo de hoy Fijaros como este chaval Con ese Mortis tenía el básico Muy, muy top Y espérate que Mayes va a marcar golazo Mírala, mírala, mírala Pero ¿qué hace? Lo paró, lo paró el tío Luego también es negro en todo movimiento Y fijaros No estaría mal Una skin negra de Halloween A mí me ha gustado Luego personalmente me ha pasado algo diferente a Mayes Y es que el Brawler se ve bien Lo que no se ve bien son sus disparos Fijaros como ese Brock está disparando misiles negros Esos que van con más potencia No va totalmente normal Además la Super también es diferente Y me ha ocurrido jugando en Liga Estelar Que ya voy a conseguir a Byron Mago Y personalmente me ha encantado La verdad es que Byron está muy, muy chulo Y quiero conseguir esa skin Entonces fijaros chicos Lo que nos ha sucedido Primero con Brock Luego también Mayes Ha encontrado un Mortis negro Que personalmente La skin de Mortis negro Que claramente no es una skin Es un fallo de textura A mí me ha encantado Ha sido una gozada verlo Pero es que luego a mí me ha pasado otra cosa También muy, muy extraña Con otro Brawler Y aquí me he encargado yo De hacer la última kill Y hemos ganado en Liga Estelar Que la verdad es que ha sido muy, muy sorprendente Y atentos que en 3 2 1 Vais a ver el Brawler Más terrorífico de todo Brawl Stars Ahí lo estáis viendo Fijaros esa nanny La textura entera De lo que viene siendo Su cuerpo es negra Pero luego Tiene la cara ¿Vale? Lo que viene siendo como Una linterna Sus ojos Amarillos O sea Del color normal De lo que viene siendo nanny Pero todo lo demás Lo tiene negro Aparte de su básico Y también cuando dispara a VIP Es totalmente normal Y como estoy diciendo La actualización ya está disponible Quien quiera Y pueda Porque solo se puede en dispositivos De Apple Dispositivos iOS Pues podéis actualizar Y nada Simplemente quería compartir esto con vosotros La verdad es que me ha parecido Muy, muy curioso Y quería que Bueno Pues si no habéis entrado por redes sociales Que podéis actualizar el juego Que ya no están las skins De Halloween negras Pero sinceramente Ojalá lleguen skins Tan facheritas Como este problema Este bug Que ha tenido Supercell En el día de hoy Si queréis más vídeos como este Deja tu like Y nos vemos en el siguiente Un abrazo a todos Y a por todas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!